¿Qué quiere decir el problema? Ahora, el problema dice así ¿Cuál es el resultado de dividir? Bueno, háblos por aquí, chicos, de primer año del centro escolar Fray Patricio Ríos, que en este momento nos encontramos grabando en dicha institución Ahora, decimos tres octavos Lo vamos a dividir, ¿entre qué? Entre tres Ahora, ¿y cómo dice cuál es el resultado de dividir? Bien, en una de estas está la respuesta, vamos a ver cuál es Ya los chicos ya saben de que la división se convierte en una multiplicación O sea, tres octavos por ¿Y se multiplica por quién? Por el recíproco del divisor En este caso, ¿quién es el recíproco? Si el divisor es el tres, entonces su recíproco es ¿quién es? Es un tercio Porque se sobreentiende que si usted le pone uno aquí, ¿verdad? Tres entre uno es el mismo tres Ahora, cuando hablamos de recíproco Cambian de posición los números O sea, el uno pasa arriba como numerador Y el tres pasa abajo como denominador Y le va a quedar de esa forma Yo creo que ya quedó claro lo que es La parte del recíproco Ahora, entonces decimos por un tercio Y antes de multiplicar Pues, ustedes pueden simplificar Y lo hacemos de la siguiente manera Tercera, una Tercera, una Luego nos queda aquí Uno por uno Entre Y ocho Por uno Y esto es igual Uno por uno es uno Y ocho por uno es ocho ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso significa que la respuesta les va a dar ¿Qué? Les va a dar Un octavo O sea, es literal Ah, ¿habrá otra forma de cómo hacerlo? Pues claro, por supuesto Los chicos lo pudieron haber hecho de la siguiente manera también Tres, octavo Entre Planteándola como una fracción Entre tres Aquí hay fracción, aquí no Le colocamos un Multiplicación de este Y medio Luego decimos Tres por una Tres Entre Y ocho por tres Veinticuatro Simplifiquen Tercera, una Tercera Ocho Y como decía mi abuelito por ahí pues Es la misma mica Con diferente ¿Qué? Cola Nos da siempre la misma respuesta Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao